y el lugar de la semana es algo que todos pueden tener que es en la regadera o en la ducha en este momento de empiece el invierno y entonces por qué no aprovechar el tener el baño con un vaporcito poner las velas llevarnos música no ya es casi con tu teléfono celular simplemente será suficiente y entonces acondicionar el área para poder compartir juntos hay muchos productos para baño que pueden ser mucho muy placenteros como estos cremas y geles exfoliantes que tienen tierrita arena pedacitos de huesos de frutas que te permiten tener una mayor sensibilidad embarrarlo en el cuerpo de la otra persona disfrutar de la cada una de las partes de del cuerpo de los dos de frotarse entre los dos el hecho de poder estimular el cuero cabelludo con tus uñas el poder disfrutar del contacto genital y volvemos a esto quizá no se enfocarse en tener coito pero sí en el poder disfrutar del cuerpo del otro explorarlo en la totalidad y por qué no permitirte cosas que puedas no permitirte en otros momentos porque sientas que a lo mejor está sucio hay a lo más hay cosas que pueden incomodarte estando en la regadera no hay manera que esto pueda suceder y tampoco que importe si es que mancha chorreas o algo por el estilo porque bueno están en la regadera entonces este puede ser un perfecto lugar para tener una velada con mucho placer iniciar algunos quizá terminarán ahí mismo pero si no puede ser el perfecto preámbulo para salir quizás después encremarnos un poquito y compartir el cuerpo con la persona amada que te parece en la ducha o la bañera está genial doctora y siempre hay hay buen espacio en los baños para todo tipo de posiciones supongo yo la mayoría sí si no pues bueno entonces les va a tocar este la creatividad ahí del origami casi no pero este pero aún así bueno para el frío será mucho más útil un baño más pequeño pero como sea el baño siempre podrás encontrar la forma de lograrlo si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y psicología y psicología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y